3, 2, 1, acción. Mira hijo, te lo he dicho antes y te lo voy a volver a repetir. Eres fruto del amor. ¿Que no estaban borrachos? HH Films presenta Padre único, hijo soltero Una comedia singular ¡Gracias! 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 Aló, buenas tardes Hola, hijo Hola, mamá ¿Estás bien? Aún es mi cumpleaños Claro, estoy bien No te he llamado porque sé que estás bien ¿Estás bien, no ves? Sí, mamá, estoy bien ¿Viste? Yo soy tu madre Sé todo Bueno, solo quería decirte que te quiero mucho Yo también te quiero ¿Quién era? Mi madre ¿Y? Adivina Te quiere ¿Sigues jugando? No Entonces estoy mal de la vista Porque estoy viendo que estás jugando Ahora estoy jugando Entonces estoy viendo la vista otra vez Por un momento pensé que tal vez Papá, sé lo que pensaste Pero si mal no recuerdo Tú me preguntaste si yo seguía jugando Y la respuesta a esa pregunta específica es No Estoy mal de la vista otra vez Porque si mal no recuerdo Cuando entré por esa puerta tú estabas jugando Y ahora sigues jugando Pero Por eso yo pregunté correctamente ¿Sigues jugando? ¿Puedo? Hijo, ¿cuántos años tengo? Cincuenta Cuarentena Por lo tanto he vivido más que tú He tenido más experiencias que tú Y me he equivocado también más veces que tú O sea Sé lo que te digo No me la charlas ¿Puedo? Papá Esto es una tablet Una iPad ¿En serio? Una tablet Tiene muchos usos Y cada persona Le da la uso de que dé conveniente Tú, por ejemplo La usas Para jugar solitario Y está bien Está bien No hay ley que prohíba Que ahora se compre una tablet De novecientos dólares Para jugar solitario Imagino Que debe haber Muchas personas Hace cincuenta años Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve años Que se compren tablets Para jugar solitario Pero Los jóvenes de mi edad Les damos a estas tablets Mucha utilidad Miro películas y videos en YouTube Vimeo Chequeo mi Facebook Instagram Chateo con mis amigos ¿En serio? Pero También las utilizamos Para otras cosas Por ejemplo Cuando tú entraste Por esa puerta Yo estaba leyendo Sobre los países escandinavos No estaba jugando Por eso cuando me preguntaste Ok, ok Ya entendí Una tablet Tiene muchas utilidades Pero Si no lo usas Con inteligencia No te servirá de nada Así es que Daniel Ricardo Suárez Hazle caso a tu padre Hazle caso a tu padre Y aprenderás más ¿Está bien Don Pánfilo Suárez? Pánfilo Es un nombre de origen griego Significa amigo Amigo de todos No fuiste muy amigo de mi madre Jeje Fui más que amigo de tu madre Ok, ok Igual dijo Papá Papá Nunca te lo he preguntado Pero Yo soy grande Y Creo que es un momento indicado Am ¿No eres adoptado? Y yo soy el niño Papá En serio ¿Por qué no te casaste con mi madre? Porque ella no quería ¿Y tú? Tampoco Papá Estoy hablando en serio Yo también Mira hijo Te lo he dicho antes Y te lo voy a volver a repetir Eres fruto del amor ¿Que no estaban borrachos? No estábamos borrachos Habíamos bebido Es lo que sucede Cuando te vas de retiro espiritual A Samaipata Para carnaval No entiendo De aquí a algunos años Me vas a entender Créeme ¿Qué? ¿Y? Bueno Tu madre y yo Teníamos algunos tragos encima ¿Dentro? ¿Qué querés decir? Es un decir Bueno No tiene lógica Mira hijo Tú no eres resultado De algo lógico Quiero Quiero un decir Bueno ¿Quieres que te lo cuente o no? Ok ok Cuéntamelo todo ¿En serio? Que me muerde frágil Papalitos canta Ok Tu madre y yo Tenemos un romance Yo había publicado Yo había publicado mi segundo libro Porque soy escritor Por si acaso Lo sé De eso vivimos Tu madre y yo Tenemos romance Estábamos en Samaipata El fuerte Carnaval Nos desviamos del grupo Tu madre me dio un beso Yo le correspondí Yo le hice Papá papá Eso no está lleno O sea Bueno Tu madre y yo Éramos dos estrellas En el universo ¿En serio? O sea Yo soy el resultado De un accidente Cósmico ¿Sabes qué? Tu madre y yo 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 Esa parte la tengo Clarísima Lo que nunca me has explicado Es que ¿Por qué yo vivo contigo Y no con mi madre? O sea Mis compañeros De padres separados Viven con sus madres ¿Algún problema En vivir conmigo? No papá No es eso Es que ¿Podrías responder Una pregunta? ¿Y por qué no la has Preguntado a tu madre? Pero en qué momento Y casi no la veo Además Dice que te lo pregunta A ti Y cada vez que lo hago Algo pasa Llega una tormenta Hacen a tiro A alguien en la esquina O suena el teléfono ¿Aló? Sí No Tal vez Ok Adiós No me lo he equivocado Cuando tú tenías un año A tu madre se le ocurrió Hacer el viejo mundo Se fue a España Buscando fortuna Y obviamente No te pudo llevar Porque eras pequeño Y te dejó conmigo En esa época Yo era bastante inmaduro Vivía la vida loca Y de pronto un día De andar haciendo Cócteles en los bares Termina siendo mamadera De ocho a diez veces al día De ser una bolita de grasa Que devoraba todo lo que encontraba A su paso Terminaste siendo el flaco Menoso que eres ahora Aprendiste a caminar Empezaste a ir a la escuela Y fuiste creciendo En español es A En realidad ambos crecimos Ahora tú eres un jovencito simpático Y yo he madurado Entonces no soy de octavo Pues te viene chico Menedito a ti Ok ¿Y mi madre? Tu madre Conoció un español Algo que no es raro en España Se casaron Creo que a los dos años El español murió Tu madre heredó Una buena fortuna Y vive viajando Me quiere mucho Sí Mira hijo Debes saber que cada persona Tiene su manera de querer Tu madre A su manera Te quiere Tengo hambre Yo también ¿Aún quedan magdalenas? Creo que queda una Bravo, bravo chicos Gracias por el apoyo Sigan así ¿Alguien más? ¿Eh? Tengo que malo Tengo que malo Se casaron... Bueno...